¡Buenos días de cine! Hoy os traigo la review de La Corona Partida. La película es la continuación de la serie Isabel. Estoy contento de poder afirmar que La Corona Partida es una buena película española. Tiene detrás una muy buena dirección a manos de Jordi Frades. La cinematografía es sorprendentemente buena. Hay una escena en slow motion que está muy bien hecha y es mi escena favorita. Está muy bien hecha, está muy bonita, está muy bonita rodada. A mí es la parte mía de la película que más me gusta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.